¿Qué le ofrece a los empresarios españoles Alberto Fernández? Esto, un presidente que viene de plantear que el capitalismo está fallando, que el capitalismo tiene que reflexionar, no sé desde dónde. ¿Desde dónde lo dice Alberto Fernández? Un Alberto Fernández que pide las inversiones españolas, pero que ayer, acompáñame en esto, ayer dijo que en la Argentina, perdón, si no lo dijo textual, a buen entendedor, pocas palabras. Los que tengan tierras ociosas, pongan sus barbas en remojo. Otra vez, los que tengan tierra ociosa en la Argentina, estén alertas. El presidente puede estar llamando a tomar tierras. ¿Pero qué tiene que ver esto con el capitalismo? A ver, a ver, a lo mejor lo entendí mal yo, perdón. ¿Lo entendí mal yo? ¿Ah, no? ¿Lo escuchamos? Ah, lo vemos, dale. La verdad es que hace falta del esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente, y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos y sus hijas. Y si yo no quiero, ¿va a entrar en mi campito Fernández? Fernández, y si no quiero, ¿qué va a hacer Fernández? Estaba al lado de Kicillof, ¿no? Es como que hay una mimetización del presidente según el interlocutor o el anfitrión que tenga al lado. Si está al lado de Pedro Sánchez, pide inversiones. Si está al lado de Kicillof, promete la reforma agraria. Todo muy, todo muy solvente, todo muy sólido. Repetime, por favor, lo que dijo, porque no lo puedo... Yo creí que lo había interpretado mal. Está llamando a tomar tierras. Está diciéndole a Grabois. Dale, nene, dale, dale con los tuyos, dale. Vos también, Pérsico, dale. ¿Qué le está diciendo a los piqueteros? Hace falta del esfuerzo de los dos. De un Estado que esté presente, y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Ah, solidariamente. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Claro, no tiene sentido. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar, alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Claro, claro. Vos me manejaste... Claro, claro, claro. Ahora te entendí. Ahora te entendí. Vos me manejás la herencia. Vos me manejás la herencia. Vos me manejás la productividad. Me manejás mi propiedad privada. Ajá. De esa manera te voy a traer los dólares acá. Tierno, diría un economista que ahora es un economista que ahora es candidato. Yo diría irresponsable. Diría poco creíble. Mire, y como si esto fuera poco, para congraciarse, porque se pone el mameluco del que tiene al lado, ¿vio? Hoy se olvidó de la causa de la izquierda nacional, los pueblos originarios, los mapuches. Y dijo que los argentinos, eso sí, todos gringuitos, alemanes, descendemos de los barcos. Dale, los barcos. Pero particularmente también soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Que eran barcos que venían de Europa. Se armó un lío con esto. Se armó un lío. La chica la mira, dice, ¿qué está diciendo? No, se armó un lío con esto. ¿Sabe por qué? Fue meme, las redes sociales se hicieron un picnic. Se armó un debate si Octavio Paz realmente había dicho eso. Octavio Paz había dicho efectivamente, para hablar de los propios, la descendencia de los aztecas por parte de los mexicanos. Carlos Fuentes también. Es así, querido Javi Lanari, es así, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, después el presidente hace mención y pide disculpas. Es un tema de Lito Nevia, ¿no? Sí, por eso. Tenemos el tema de Lito Nevia. No era Octavio Paz. O si era Octavio Paz, yo creo que el presidente o no terminó de aceptar que en realidad era la canción de su amigo. La letra de su amigo de 1981, creo, 82. Se le mezclaron, se le mezcló Octavio Paz, que algo más o menos parecido había dicho con el tema de Lito Nevia. Está, una ensalada. A ver, a ver, ¿qué quiso hacer? Mire, este es un enciclopedismo berreta. ¿Vio cuando uno no tiene nada que decir y llena un espacio? Yo estoy seguro que si en vez de Pedro Sánchez hubiera sido Evo Morales, hubiera dicho que el argentino desciende del Inca a Atahualpa. ¿Se entiende? Puede decir una cosa o puede decir la otra, solo en el mismo tiempo, cambiando el interlocutor. Esta es la palabra de un hombre que no conduce a este país a ninguna parte. Lo entretiene. Es un presidente que no preside. Entretiene. Entretiene devaluándose. Entretiene exponiéndose al ridículo. Esto generó una reacción en Brasil. Me mostraste el tuit ya de una periodista, una colega, es la corresponsal del Folia de Sao Paulo, ¿no? Pero ya también hay un título en O Globo con esta frase del presidente. En Brasil han dicho, ajá. O sea, el mestizaje es nuestro, es de México y es nuestro. Los argentinos descienden, son todos, blanquitos y europeos. Dice Silvia Colombo, corresponsal del Folia de Sao Paulo, es impresionante cómo hay un trasfondo racista en la construcción de la identidad argentina, que cruza de derecha a izquierda. La resistencia a no admitir que el país es fruto del mestizaje. Es algo normalizado en las palabras de Alberto Fernández. Hoy Pedro Sánchez son un claro ejemplo de eso. Tuvo que salir a pedir perdón dos minutos después. No esperó que lo entrevistara un periodista acá. Porque normalmente cuando dice estas barbaridades sale al día siguiente entrevistado por un periodista kirchnerista que le tira un par de centros para arreglar el lío que armó. A ver, ¿tenemos la rectificación de Alberto Fernández? ¿La tenemos chicos? Ahí vamos. Se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. A nadie quise ofender de todas formas quien se haya sentido ofendido o invisibilizado desde ya mis disculpas. Mire, presidente, cuando uno dice una estupidez, lo mejor es decir perdón. Dije una estupidez soberana porque quería quedar bien con Pedro Sánchez que viene de España. Eso de pido disculpas a quien se haya sentido ofendido, me malinterpretaron pero yo dije algo bueno. Eso no es lo peor. Lo peor lo vamos a hablar en un rato. Por otro lado, vuelvo al Alberto Fernández que promete la reforma agraria o peor, o peor, quiere reformar el capitalismo desde un país que se queda sin empresas y sin capital. ¿Sabe lo que está pasando con las empresas en la Argentina? Se están consumiendo el stock de capital. Como no tienen inversiones genuinas, no tienen crédito, el Estado como una gran aspiradora se está llevando los pesos del Banco Central y del resto de la banca privada. El Estado absorbe para financiarse a sí mismo los pesos que deberían ir a financiar al sector privado. Pero Alberto quiere que encima los propietarios de este país, además de pagar bienes personales, el impuesto a las ganancias récord, también donen su tierra, le quiere manejar la herencia. Perdón, Sergio Massa, con todo cariño, que está por ir a Estados Unidos. No le muestre el video, Sergio, no le muestre el video de la incitación a la toma de tierras en Estados Unidos. Porque Sergio Massa va a tratar de convencer, a través de las gestiones que han hecho en la Cancillería, está Jorge Arguello allí, el embajador, le trata de convencer al Fondo Monetario Internacional, a los inversores, de que la Argentina se va a portar bien, que va a ser un país lógico, normal. Pero va a tener que omitir una parte del archivo de Alberto Fernández. ¿Cuál parte del archivo muestra Sergio Massa en Estados Unidos? Mientras tanto, Jonathan Lloyd, en un ratito, si podemos, nos va a contar cómo la Argentina es un asesino de empresas. Somos un país que destruye la empresa privada a ritmo de tsunami. ¿A ese país está invitando a Alberto Fernández a invertir a los españoles o a incrementar las inversiones ya establecidas aquí? En serio, en serio. La verdad que lo de los barcos, la selva y los indios, si quieres un detalle, el problema de Fernández no son los fallidos. Fernández no está bien. Fernández no está bien. Y se le nota. Bienvenidos, hora 17. Con estas barbaridades, con estas contradicciones flagrantes, a la vista de cualquiera, la Argentina se torna inconsistente. Alberto Fernández se transforma en un Fidel Pintos. En un viejo programa de América, de polémica en el bar, mucho antes que Minguito Tinguitela, estaba el gran Fidel Pintos. Y ha sido un personaje zaracero. Zaracero. Contar de hablar era un hablador compulsivo. Lamentablemente, el presidente se ha transformado en su caricatura. No le creen, no gobierna, no conduce, da señales antagónicas, contrapuestas, se mimatiza con su interlocutor, pero mientras tanto pasan cosas graves. Si tan solo fuera un personaje anecdótico con la estructura de un país que funciona, pero no, se destruye trabajo privado todos los días. Los comerciantes están siendo perseguidos en la Argentina. Los peluqueros, coaferos, como quieran llamarlos, en Córdoba salieron a manifestarse. Quieren abrir sus persianas, quieren cortar el pelo, no pueden laburar. Los comerciantes son perseguidos en Formosa, como meros delincuentes, por un infram que goza de la complicidad y el silencio de todo el partido justicialista nacional. No solamente eso, sino goza del apoyo. Un tirano en su provincia, con un régimen feudal autoritario, es avalado por el presidente que lo presentó poco menos que como un ejemplo de gobernador y una buena persona. Gracias. 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 Gracias.